Amigos de Fútbol Conec, llegó a su fin ya la estadía de las queridas colombianas aquí en nuestro país. Natalia Prieto, ¿cómo estás? Bueno, muy buenas tardes, muy contenta. Es el último día y realmente me voy enamorada de este país. Natalia, comentanos cuáles han sido las experiencias vividas en todas las ciudades que has podido estar en Bolivia. Bueno, sorprendida gratamente, hemos tenido aceptación en las ciudades, hemos estado compartiendo con periodistas, con entrenadores, con niñas, jugadoras, con chicas con muchos sueños y realmente pues nos aceptaron, compartieron con nosotras, algunos periodistas preguntaban, algunos entrenadores le preguntaban a Carolina, entonces creo que hubo muy buena química y bueno, ojalá todo lo que hablamos haya sido de gran ayuda para el desarrollo del fútbol femenino acá. Hubo algo que me llamó mucho más la atención en el discurso, en el último discurso que diste sobre que los jóvenes deben dedicarse a trabajar por lo que ellos quieren, dejar de un lado tal vez la rumba, la parranda, como dijiste, y trabajar por aquello que les gusta. ¿Podrías comentarnos un poco de esto? Bueno, más que dejar a un lado la rumba, pues yo creo que hay momentos para todo, ¿no? Hay que saber dividir el tiempo, yo con ya casi 26 años, la gente no cree que quizás yo haya hecho todo lo que hasta ahora he hecho, pero ha sido de disciplina, ha sido de constancia, ha sido de pasión, ha sido de creer en mí, entonces el mensaje que eso lo di en todas las ciudades es creer en cada uno, es que si tenemos un sueño hay que luchar y trabajar por ese sueño, porque los sueños sin lucha y sin trabajo son simplemente sueños, entonces también en esta última charla que di, pues fue un poco más de motivación, porque vi realmente talento y mucho potencial acá en este país. ¿Cuál crees que es el valor que tiene Fútbol Conex mostrando el talento joven, dando cobertura al talento? Bueno, es muy valioso, es muy valioso porque yo creo que tanto ustedes como todos los medios de comunicación tienen el poder de comunicar, eso es un poder muy importante a nivel mundial, ¿cierto? Lo que no se muestra no se vende, como dicen por ahí, entonces el trabajo que ustedes han hecho ha sido importante porque les ha dado visibilidad, en este caso hablando del fútbol femenino, y pues hay que seguirlo haciendo, hay que seguirlo trabajando y hay que seguirlo mostrando para que no solamente sean las mismas personas que lo miren, sino que a nivel nacional y por qué no internacional, conozcan el fútbol femenino en Bolivia. Y por último, Natalia regresa a Colombia directo a un amistoso que tiene. Sí, juega Colombia masculino contra Panamá, entonces vamos a disfrutar y a seguir viendo fútbol. Natalia, un saludo para toda la gente que ve Fútbol Conex. Un saludo muy especial para todos, muchas gracias porque bueno, ustedes también han sido parte de todo lo que hemos venido haciendo acá en Bolivia, gracias por el interés al fútbol femenino y los invito a que sigan conectados a ver lo mejor del fútbol femenino en Bolivia. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias.